Aureli, me gustaría preguntarte tu sentimiento de enfrentarte ahora a Kenti Robles. Gracias. Pues obviamente Kenti es una de mis mejores amigas, así que mucha alegría, mucha alegría poder jugar con ella. Y bueno, si le puedo dar una patada, me gustaría mucho también. Hola Aureli, aquí Luis Diego Rodríguez de Radio 3 Sports. Preguntarte, ¿qué similitudes encuentras entre Real Madrid y el América? Pues hay muchas, porque primero sabemos que el América es uno de los más grandes de México, que el Real Madrid es uno de los más grandes de España. Y hay una exigencia y siempre hay una presión cuando juegas en estos tipos de clubes. Y también, pues como tenemos a este míster, hay muchas similitudes en el juego, porque intentamos jugar a un juego de España. Y entonces es mucha salida con balón, pues todo con balón, queriendo el balón, queriendo jugar siempre. Entonces yo veo muchas similitudes así. Y pues luego es querer ganar siempre y pues está competir y ganar. Hola a los dos, Nicole Gress para Deport 13. Bueno, comentaban que ya habían hablado con las jugadoras del Barcelona sobre que también aquí estarían bien y su posible, bueno no posible, pero quizás que vinieran. Ustedes, ¿cómo ven el panorama? Tú que ya jugaste allá y pues usted, míster, también estuvo entrenando por allá. ¿Sí cree que se ve próxima la llegada de más jugadoras españolas o europeas a la Liga MX? Bueno, a ver, yo creo que eso siempre es una posibilidad, ya lo estamos viendo. Lo que sí tienen que ser, pues son jugadoras que vengan con ese afán de querer mejorar, de querer seguir mejorando, de que sí, querer ganar. No voy a decir sí ganar, pero sí que vengan con esa ilusión de aportar su experiencia, sus condiciones, sus cualidades en pos de los equipos a los cuales apostemos. Pero yo creo que vamos a ir creciendo y la Liga para seguir creciendo, pues obvio, tiene que seguir formando bien el tema de la cantera, lo de la norma de los mil minutos. Para mí me parece una buenísima, esa norma me parece una buenísima idea, sobre todo para que la gestión de las jugadoras más jóvenes siempre esté presente en los equipos. Yo creo que eso sí que lo estamos haciendo muy bien. Y luego aquellas jugadoras que lleguen de fuera, pues que sean para mejorar, no solamente a los equipos, sino también a lo que es el conjunto de la Liga. Pero sí creo que vamos a seguir viendo cómo van llegando jugadoras. Eso sí que lo creo firmemente. Ludwig de Deportenimiento, buenas tardes. Primero que nada, pues felicidades en lo personal, creo que el partido contra el Barcelona fue un muy buen partido. Segundo, ¿qué tan probable o a qué tanta distancia va el fútbol mexicano de empezar a exportar jugadoras al fútbol europeo? Bueno, pues mira, yo creo que ahora mismo tenemos una selección muy fuerte. Estoy hablando de la mexicana. Creo que a pesar de que no se haya clasificado, que eso ya lo sentimos todos, de que yo viendo el Mundial, sentir que no estaba la selección mexicana me parecía daño a la vista. El no verla encuadrada en ninguno de esos grupos. Pero es verdad que creo que se ha aprendido de esa situación. Ahora mismo la selección la veo muy potente. Las jugadoras mexicanas, ahora lo veremos en la siguiente periodista, que seguramente tengamos alguna baja en nuestro equipo que vaya para la selección. Y eso, pues seguramente estamos viendo cada vez más capacidad de las jugadoras, estamos viendo cada vez más competencia. Yo creo que partía también el tema de los ritmos, de cómo estamos trabajando en los equipos, porque claro, la selección se trabaja cada mes y medio, dos meses. Hay una pequeña concentración. Casi es más importante, bueno, casi no es. Sobre todo yo creo que es más importante el trabajo que se hace en cada equipo para que luego las jugadoras estén más preparadas. Creo que ahí se ha visto mucha diferencia de un torneo a otro. Los torneos están siendo cada vez más difíciles, cada vez los torneos son más competidos. Y yo creo que lo único que puede pasar es que haya una apuesta, ya sea director deportivo, de entrenador, de algún club, por estas jugadoras. Porque yo creo que hay una serie de jugadoras, no diría los nombres porque diría todas las mías, pero estoy diciendo que hay jugadoras mexicanas con un alto nivel. Y eso lo estamos viendo. Y seguramente que a nada empezaremos a sentir esas pérdidas, seguro. Por acá, Mr. Mauricio Ruiz de Asado Deportivo. Saludarlos a los dos. Primero, para el Mr. precisamente, ahorita comentaban sobre que son partidos para que todas las jugadoras puedan probar y un poquito tener esas sensaciones de un juego distinto. Pero si nos pudiera revelar un poquito de si fuese el caso por el que salió también Mía en el partido anterior, después de poco tiempo de haber entrado. Y para Aurelí, si este partido representa más emoción en lo personal y por lo que se puede ver dentro del vestuario que el que fue con el Barcelona. Gracias. Bueno, pues mira, tema con Mía. Mía viene de una lesión muscular. Mía no... Fíjate que, claro, con nuestro calendario que hemos estado compitiendo, viajando, recuperando, otra vez viajar, competir, continuamente. Apenas hemos podido tener la posibilidad de entrenar, no solamente con Mía, sino con Destiny, con Amanda, con Mónica. Amanda sí que ha tenido más regularidad en los entrenamientos. Pero sí es verdad que son jugadoras que no han entrado todavía, ni siquiera en dinámica, ni siquiera podemos decir que han tenido cuatro entrenamientos con el equipo. La intención era de que tanto Destiny como Mía agarrasen 14-15 minutos, entre 10-15 minutos cada una. Y no había otra manera que hacerlo así. Seguramente que en el partido del domingo lo volvamos a ver, no sé si en ese orden, en el sentido inverso, pero tienen que ir agarrando minutos. Y la única manera era de esa, porque para que pudiesen jugar todas las jugadoras el domingo teniendo tres ventanas de cambio y teniendo 24 jugadoras de campo, es que es imposible. O sea, ni siquiera que, esto lo comenté, ni siquiera se podía hacer los cambios de dos en dos porque hay tres ventanas de cambios. Entonces, la intención es esta. La intención, vamos a ir a competir, vamos a ir a disfrutar de la experiencia, vamos a probarnos, sí. Pero yo creo que todas las jugadoras tienen que vivir esta experiencia porque no sabemos cuándo vamos a tener otra posibilidad de jugar contra estos equipos. Y pues para mí personalmente, obviamente que es un partido muy especial porque, bueno, he jugado un tiempo ahí y todavía hay muchas jugadoras que conozco, muchas personas en el cuerpo técnico y pues sabemos que estos partidos no pasan frecuentemente, así que obviamente tenemos que disfrutarlo y pues personalmente quiero disfrutarlo aún más que todas. Muy buenas tardes por acá, Mr. Aureli, Ashley González de Azteca Deportes. Mi pregunta es para Aureli. Te quería preguntar qué conclusiones sacaron después del partido contra el Barcelona, cómo se sintió el plantel, en qué nivel crees, crees que estemos muy lejos de poder igualar ese nivel europeo. Al final, pues el Barcelona es uno de los mejores equipos de Europa, la base de esta selección que acaba de ser campeona del mundo. Y también me gustaría preguntarte sobre qué te dijeron tus excompañeras del Real Madrid cuando se enteraron que te iban a enfrentar.